Bien, mucho tiempo en el Estadio Cibao y el fanático de las águilas que no estaba en una situación como esta, a ley de una entrada para pasar a la serie final. La última vez que las águilas estuvieron a la serie final, ganaron el campeonato y se jugó la serie del Caribe aquí, después de eso no ha habido mucho éxito. Hay un nuevo lanzador, lo levantaron al anterior, Danilo. Al pitcher lo levantaron y se lo llevaron, como aplica la división de grúas del grupo Modesto. Grúas telescópicas y convencionales de clase mundial para la industria y la construcción. Grupo Modesto, obras civiles, fuentes y edificaciones. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo. 809-530-5377. Los fanáticos de las águilas esperan que el poeta pueda inspirarse aquí, en este último inning. Algas Oil, el complemento perfecto de la fertilización de Kiasa, la seguridad de sus cosechas, presenta a Yamaico Navarro, Robinson Cancel y Luis Matos. Vive la emoción del béisbol con la sirena, más de una emoción. Adelante, Santana. Yamaico Navarro quedó bateando en el inning anterior cuando despacharon del 2 al 4 a Ibar, aquí enfrente al nuevo pitcher Miguel Batista. Navarro bateador presidente, rumbo a la sire del Caribe Santo Domingo 2012. Un globito que busca el primer avance y captura. Qué clase de jugada de Jessy Gutiérrez, muy parecida a una que hizo anoche en la capital. Jugada mágica para el primer avance. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Con una nueva imagen y con el mismo sabor de siempre. Sabor que empieza en el aroma. Vas a comprar cerámicas españolas, brasileñas o porcelanatos. Ven a Ser y más en Bonao, donde tenemos gran variedad de cerámicas, revestimiento, griferías, inodoros y todo para tu baño. Ser y más. Ahora, es que recordando a Frank Navarro, el que batió fue un navarro. Sí. Bueno, este hombre, con lo único que ha mostrado algún problemita, este primera base, cuando tiene que buscar esos roletazos hacia su derecha. Que a veces como ganó de fines. Batea Luis Matos, la recta, strike cantado. Tiene un hito en tres turnos, batea 2.75. Un equipo unido es la mejor reserva. Va a reserva, 70 años. Y hay un bateador en el círculo de espera en lugar de Matos, Santana. Robinson Cancel batea, tiene cero bola, un strike. Cancel. Allá está Héctor Luna. Diciéndole a Gutiérrez que cubra la raya, aunque es un bateador derecho. Correcto. Para evitar extra base por la raya. Jordani Valdefin, zurdo, está en el círculo de espera. Vendrá en lugar de Matos. Miguel Batista buscando su quinto salvamento. Tiene cuatro, está entre los líderes del round robin. Le canta en el segundo, tiene el agua al cuello. Sabrá nadar. No te ponches. Disfruta este momento de tu vida con la variedad de galletas a viva. Soda saltina integral y multicereal con miel. Un producto de Grupo Bocel. No te ponches. Cambiemos este gobierno para que tengamos un mejor país. Pero para todos, hey, llegó papá. Dos strikes y bola para Robinson Cancel. El veterano Miguel Batista en la lomita tratando de preservar este partido. Ganando cinco por cuatro las águilas. Lo bailó con swing. Pase buena. No te ponches. En este nuevo año brinda con tu nueva sangría gitano. Ahora con nueva onda para que disfrutes de su exquisita calidad. La sangría gitano. Con mejor sabor y agradable frescura. Pruébala hoy mismo. Bueno, un lanzamiento rápido y bajito. Tratando de que si podría hacer contacto a Cancel, no pudiera enviar la bola muy lejos. Entonces va todo el mundo a conversar con Batista. Comenzó Francisco Peña y luego todos sus compañeros se han unido en el Pitching Box. Estamos conscientes de este hombre que es el último que separa a las águilas de ir a una serie final. Me gustaría saber qué cantidad de fanáticos aquí en el parque y los que siguen por televisión y radio tienen ahora sus dos manos juntas. Bueno, muchos. Bueno. En el mundo entero, ¿eh? Es más, yo me voy a parar. Dos aubases limpias, debo decir. Dos aubases limpias. Me voy a parar, Santana. Viene emergente Jordani Valdespín en sustitución de Matos. Pateador presidente rumbo a la serie del Caribe Santo Domingo 2012 Valdespín. Patea 1.43.3 empujadas. Numerito de basa reserva, 70 años. Dos aubases limpias. Viene del círculo de espera, claro, la red donde todo es posible. Miguel Batista. Bajo el primero, vino con la recta, 95 millas, el poeta. Mira, en Gasco es Santo Domingo. Eduardo Loazes tiene los dedos cruzados. Mira, antes de que este partido tenga algún desenlace, en Puerto Rico, Arecibo, Puerto Rico, Marisol Fermín, la esposa de Consuegra, Margarita Martínez, Doña Nancy y su esposo, el doctor Manolito Polanco, de Puerto Rico, en Arecibo. Y me recomienda saludar a la madre del catcher, Mike Rivera, que está siguiendo la transmisión. Y a la gente de Rafael Rijo en Valla Iba, en la Romana también. Y la familia de Francisco Santana. Una bola sin strike para el emergente Valdespín. Paul atrás, uno y uno. No bate este Paul, exige la pela, es un nuevo empaque platino, la pela. Un pequeño diamante para un inmenso placer. Confía tu salud y la de tu familia a R.S. Humano. Tan humano como tú, no se puede describir lo que está pasando en el estadio. Mira, tú sabes quién se está muriendo de los nervios, también. Ángel Fernández y Jaqueline, su esposa. Mira, y aquí han encendido muchas velas, Vicky. Hay sanando. Muchas velas y celulares. Son celulares, parecen velas, pero son celulares. Bueno, el árbitro fue golpeado con el foul, ¿eh? Sí. Allá fue uno de los auxiliares de las Águilas. Y la familia Mena completa. Y ahí está el aguilita, Mickey. Ahí está el aguilita, Jochi Taveras. Vestido de negro. Está esperando la familia Mena. Es la muerte. Vestido de la muerte. La parca. Eso es lo que esperamos. Una bola, un strike. La cuenta para Valdespín. Valdespín detrás, batearía de emergente si se envasa Alexis Gómez. Está en el círculo de espera, claro. 5 a 4, ganan las Águilas. Dos sábados, bases limpias. A ley de uno para avanzar a la final. Los Leones esperan. Batista. Poquito abierto. Dos bolas, un strike para Jordán y Valdespín. Visualízate. Lo puedes realizar con el Banco Santa Cruz. Banco Santa Cruz. Vemos el futuro juntos. Tiene miedo. Dos y uno para el emergente Valdespín. Está bateando en sustitución de Luis Matos. Miguel Batista. Los jardineros juegan profundo. Conecta elevado por el exfil. Atrás le está buscando. Se va abriendo. Da un salto. No pudo. La bola cayó en faul. No batees de faul. Exige la pela en su nuevo empaque platino. La pela. Un pequeño diamante para un inmenso placer. Confía tu salud y la de tu familia a RS Humano. Tan humano como tú. El juego está emocionante para corazones que resisten. El motor es el corazón de tu carro. Y los depósitos son el colesterol de tu motor. Protéguelo con Castrol GTX. Es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Dos y dos. Cuenta nivelada para Jordani Valdespín. Miren ustedes aquí la repetición. Allá en la esquina. El gran esfuerzo de... Bueno, como que se le quedó un poquito. Se le pasó. Se le pasó a la bola. Se le pasó. Se le pasó un poquito. Llevaba mucho impulso allá Elian Herrera. Dos bolas, dos try, dos out, bases limpias. Listo, Miguel Batista. El lanzamiento... La bola y lo con swing. Recoja. Las águilas viven y están en la serie final. Victoria para las águilas. Cinco carreras por cuatro. Las águilas están en la serie final. El milagro se hizo realidad, Daniel Basilio. Esto es de locura. Esto no tiene malo aquí. Victoria cinco por cuatro de las águilas sobre los tígeres. Y paga la final frente a los leones del escogido. Ahí están las reacciones. Bueno, bueno. Esto es lo que está pasando con el equipo en el terreno. Atención, director de cámara. Atención, director de cámara. Vámonos al terreno. Ahí están ustedes. Miren qué clase de reacción. No es para menos. Sexta victoria en forma consecutiva. Seis, así mismo. Sexta victoria en línea. Mira, lo que parecía imposible en mi Quimena. Oye, yo no puedo hablar, Santana. Yo he soltado el micrófono. Después que vino el tercer strike. Esto es indescriptible lo que se está viviendo, señores. Pero ya te voy a decir, Santana, que en mi carrera de más de 30 años, este es uno de los momentos más grandes que yo he vivido en mi carrera. Después de mi cuarto año con el equipo de las águilas, pasar a la serie final, después de, como dice el pueblo, aguantar mucha cajeta aquí. Lo que parecía increíble. Hace una semana, los gigantes le ganaron a las águilas en este terreno un juego reasignado. Y ese récord se puso, Danilo y Vicky, en 4 y 9. Sí, señor. Y han hecho un rebase increíble. Mira. Para pasar a la serie final. Y recordamos el 97-98, cuando las águilas ganaron los últimos siete juegos para ir a la serie final. Era la única vez que un equipo había ganado siete juegos en los últimos. Ahora ganan seis en forma consecutiva. Y ese año siguieron a la serie final. Ganaron a la serie en seis juegos. Y ganaron invictos a la serie del Caribe. Bueno, bueno, ustedes aquí, las diferentes manifestaciones, el público, los peloteros, la prensa, tirada al terreno. Esto no es para menos, señores. Es indescriptible lo que está pasando aquí en el Estadio Cibao de Santiago, el Lío de las Águilas, que termina este Raúl Robins, Vicky, como yo te lo decía en la antesala, recobre el nombre de Valle de la Muerte, con 7 y 13 en el Raúl Robins. Así mismo, así mismo. Así que ahora a comenzar la serie final el sábado, que comenzará en la capital, en la tarde, y se jugará entonces el domingo por la tarde, el primer juego de las águilas en la serie final, el primero en cuatro años, las águilas ciudadanas en la serie final. Y la última vez que el equipo fue, fue el campeón, y se jugó la serie del Caribe aquí. Así que un momento inolvidable, histórico, para todos los fanáticos de las águilas. Y como soy creyente, Vicky, mucha gente en el Twitter, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pidiéndonos a gritos que querían oír esa frase en este juego de hoy, recoja que ganaron las águilas. Yo te confieso, Santana, que yo ni lo oí. Me puse tan loco, Santana, que solté el micrófono y ni oí la frase, pero la disfrutaron todos. Y entonces, un gran momento de los Juegos de las Águilas, cuando cogieron bandera de las águilas, recorrieron todo el terreno, demostrándole a sus fanáticos, que creyeron en ellos, que aquí están las águilas y baeñas, en un momento histórico, un momento inolvidable para este aguerrido equipo, que a partir del sábado estará buscando su corona número 21, enfrentando a los leones del escogido, que hace un par de años fueron campeones. Ahí está Winston Jenas, abrazado con Félix Fermín. Y Tony Peña también. Tony Peña, ahí bajó Tony Peña. Felicitar a su compadre, Félix Fermín. Así mismo. Y esto es de locura, señores. Ya mañana es fin de semana. Yo me imagino, Mickey Mena, el monumento, Rolín Fermín, el monumento debe estar como cuando se gana una corona en estos momentos, Mickey Mena. Y nosotros vamos a cenar, Santana, ahora. Así es. Mira, hasta un tarago. Señores, Mickey Mena acaba de manifestar que va a romper su condición de astemio. No me diga. Se va a tomar un tarago. Ahí está. Me va a tener un tarago. Ah, no, no, no. Yo creo que lo... Miren ustedes, miren, miren ese escenario. Atención, fotógrafos. Una foto para la historia. El Rey Medina también está ahí. Una foto para la historia. Tony Peña, Félix Fermín, Chilote Llenas. Tres emblemas. Tres grandes símbolos de las águilas ciudadanas. Ahí está Edgar Mercedes, mentor de Joanny Céspedes. Es de locura lo que está pasando, señores, en el Estadio Ciudadano. No se ha movido un fanático. No, no, nadie, nadie. Está todo el mundo ahí. Nadie. Un rebase espectacular. Cuatro y nueve el pasado viernes. Y seis victorias en forma consecutiva. De esas seis victorias, Mickey, tres contra los Tigres, dos contra los Leones y una contra los Gigantes. Ya había vaticinado Rolling en Impacto Deportivo, donde él dijo, si las águilas ganaban ese juego, que seguían para ser campeones. Y ganaron ese gran juego el lunes en la capital, donde las águilas tenían una victoria como visitantes. Habían perdido los últimos cinco en la ruta y dejaron a Lisey en una carrera para dejar en una carrera también a los Gigantes en el día de ayer. Y hoy el equipo, las últimas cuatro entradas no pudo batear, pero el bullpen hizo el trabajo permitiendo solamente una vuelta en las últimas cinco entradas. Ahí está Winston hablando para los medios. Y Benavides. Benavides es una vez grande. Miren ustedes la reacción de los fanáticos. Este señor está llorando. Miren esa clase de reacción. Eso se llama identificarse. Este fanático liceísta. Esas son las reacciones que estamos viendo aquí en el Parque Cibao, señores. Santana, que tú lo ves siempre cuando me acompaña ahí en la salida del apartamento. Antonio, la seguridad del edificio, también me ha llamado tres veces. Está dando brincos allá. Pero atienda el edificio, Antonio. Ay, que lo atienda, que lo atienda. Bueno, Mickey, la verdad que esta temporada para nosotros, para ti, Danilo, todo lo que conformamos la cadena ha sido de grandes emociones. A mí Dios me dio la oportunidad de narrar el honrón de Mendy López. Que esa noche, por un pequeño quebranto de su padre, Mendy, tuve que hacerlo en las ratas.